¡Hola amigos! Hoy vamos a jugar a DinoBass ¡Efectivamente! ¡Nivel 100! Vamos a hacer el nivel 100 de DinoBass, allá vamos, ¿eh? ¡Bum! Tenemos la combinación ganadora, ¿eh? Que se compone de Escarchita, Estego, Brachio y... ¡Y Rex! Este, el T-Rex, ¿vale? Pues vamos allá Y los meteoritos que vamos a usar... Bueno, los proyectiles que vamos a usar son estos La mole doble, la mole y la... La bomba helada, ¿vale? ¡Bum! Le damos caña a la cosa, ¿sí? ¿Estás listo? Sí Concentración máxima, ¿eh? Lo primero, mejoramos el manzano todo lo posible, ¿vale? Aún lo mejoraremos más, ¿eh? Pero bueno, de momento vale No me gustan estos ¡Rasca atrás! ¡Bum! Pedruscazo que te has comido ¡Uh! Viene por ahí atacando ¡Venga, mole doble! ¡Bum! 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 ¡Vamos! ¡Mole doble! ¡Ay! No le hemos dado, no le hemos dado a este ¡Venga! No le hemos dado a este ¡Están viniendo! ¡Están viniendo! Atención, tenemos que mejorar aún ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Vamos a tirar aquí la mole Ahí va la mole ¡Bum! Atención porque creo que vamos a tirar a este ya de momento A este de momento lo tiramos, ¿eh? Bomba helada Bomba helada, ¿va bien ahí? ¡Bum! Todos fundidos Vale Este lo tenemos casi fundido Cuidado, ¿eh? Ahí va Tiramos Mole doble ¡Bum! ¡Bum! No le hemos dado a ninguno Bien A ver, la mole A ver si con la mole le damos ¡Bum! Tengo que decir que vamos un poco mal Pero ya hemos mejorado el manzanito, ¿eh? ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! Que la cosa se pone fea La cosa se pone fea ¡Oh! Nos han dado al... ¡Al... ¡Ah! Vamos a congelarlos ¡Nos congelamos! ¡Bum! Necesitamos un brachio rápidamente, ¿eh? ¿Sabes? Mole doble Mole doble Que los congelemos un poquito ¡Bum! ¡Bum! Vale Mole simple ¡Tíralo! ¡Que no pase! Bien Nos hemos fundido al... Al bicho que venía ¡Venga! ¡El brachio! Brachio Tenemos el brachio, ¿eh? Tenemos el brachio Ahí dándole ¿Quieres mal, eh? No pasa nada porque soltamos a Escarchita y a Estego Mole doble Va, venga, vamos ¡Bum! ¡Bum! Hay aquí un curandero Hay que chuscarle Al curandero hay que chuscarle, ¿eh? ¡Bum! Fundido el curandero Bien Bien Vale, lo tenemos Lo tenemos Ya tenemos la zona controlada, ¿eh? ¿Sí o no? Evan, ¿lo tenemos controlado o no? Vale Pero nos han fundido al grande Cuidado Que viene este Que este mete buenos viajes, ¿eh? Cuidado ¡Bum! ¡Bum! Vale, fundido Venga ¡Eh, papá! ¡Uy! 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 ¡ Que si nos tiran un pedruscazo Ahí nos fastidian, ¿eh? Cuidadito, cuidadito Está la cosa complicada, ¿eh? Está la cosa complicada, mole doble Mole doble que nos funden, ¿eh? Vale, bien, 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 bien Los tenemos, los tenemos Vamos, vamos, vamos Estamos defendiéndonos como podemos, ¿eh? Vale, congelamos a estos Y pedruscazo también ¡Bum! Bien, no está mal Creo que lo tenemos Mole doble ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! Que se nos complica la cosa La catapulta La catapulta la tenemos que fundir, ¿eh? Meteorito al canto ¡Bum! ¡No le hemos dado! No le hemos dado Evan, no le hemos dado ¿Qué hacemos? Pues dar un perrito ¡Pedruscazo! ¡Pedruscazo! ¡No te escapes! ¡Se ha escapado! Pedruscazo doble No me digas que se me va a escapar No me digas que se nos escapan, ¿eh? ¡Que no le damos nunca! ¡Vamos! ¡No le damos nunca, ¿eh? Atención Ahora que está escondido ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! Por fin nos hemos roto Hemos roto la catapulta ¡Ojo que hay otra catapulta! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Lanza! 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 ¡Tardas mucho! Bueno, ha lanzado Ha lanzado bien, ¿eh? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Ahora uno que cura! ¡Uno que cura! ¡Pedruscazo que le va a caer en la cabeza! ¡Venga! A ver, atención Ahora, 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 ahora ¡Vale, bien! Bueno, de momento hemos aguantado De una manera prodigiosa ¡Ay, ay, ay, uno! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, qué! ¡De milagro! ¡De milagro, chaval! ¡De milagro hemos sobrevivido, eh! ¡Venga, pedruscazo doble y pedruscazo! A ver si le damos a la catapulta, tío No le damos, tío No le, no le estamos consiguiendo darle a la catapulta, ¿eh? Vale, va, ahora, 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 ahora ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Bam! Catapulta fundida Vamos allá ¡Tenemos el huevito a solo un golpe, eh! Nos dan un golpe y nos funden Pero vamos a intentar aguantar, ¿eh? A ver quién viene por ahí ¡Atención! ¡Uy, lo que viene por ahí! ¡Madre mía! No sé si vamos a poder con ellos, ¿eh? Ahí van Hay que pillar las manzanitas, ¿eh? Manzanitas extras Manzanitas extras Vamos a ver qué tenemos Catapulta A la catapulta lo primero, ¿eh? A la catapulta lo primero, ¿eh? ¡Vamos! ¡Doble pedrusco! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Pedruscazo, pedruscazo ¡Congelado, congelado! ¡Vamos! Una vez te fundes la catapulta Lo demás es más o menos fácil, ¿eh? Vale, venga Allá vamos Pedruscazo del 15 Atención porque creo que podemos ganar, ¿eh? Creo que podemos ganar Está la cosa muy complicada Pero podemos ganar, ¿eh? A ver No se nos ha colado ninguno disfrazado Bien O sea que de momento, bien ¡Mole doble! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que no se escape! Vale, no se ha escapado Bien No se ha escapado Bien Vale, venga A ver Tenemos que ir vigilando Que no se escape nadie, ¿eh? Porque es como se nos escape uno Mal Pero creo que estamos aguantando muy bien, ¿eh? Mejoramos el manzano Y ya tenemos super power, ¿eh? Pedruscazo Congelator ¡Bum! Vale ¿Mole doble? A ver si le damos a este A ver si le damos ¡Bum! Le hemos dado, bien Le hemos dado, bien, bien, bien Vale, vamos Vale Recargamos todos los dinosaurios Última oleada Última oleada Podemos vencer, ¿eh? Podemos vencer ¡No he mirado un pedrusco! ¿Qué? Había un pedrusco ¿Qué? ¿Qué dices? No, no pasó Vale, vale, vale Lo tenemos controlado, ¿eh? Vale Aquí hace falta un pedruscazo Pedruscazo del 15 ahí Ahí hay un pedrusco ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, ha caído, ha caído, ha caído No pasa nada, no pasa nada Han caído Han caído todos Bien, no hay problema ¿Dónde va este? ¿Dónde van estos? ¿Cómo han podido pasar ahí? Vale, los tenemos Bien Tenemos todo controlado, ¿eh? Tenemos todo controlado Vale Terrex al canto Bomba helada Bomba helada Suéltala ¡Bum! Vale Pedruscazo Pedruscazo Y mole doble Preparamos la mole doble Porque se va a asomar el de la catapulta A ver si le damos Se va a escapar Se va a escapar el de la catapulta No me lo puedo creer Vale, va Vamos allá Venga, soltamos el estego Que nos va bien El esteguito nos va bien para Y el Bueno Nos va bien El estego Y el escarchita Hay que tenerlos preparados siempre Vamos allá Boom Atención Atención Ahora se esconde Ahora hay que tirarlo Para que en cuanto salga Boom Vale Lo tenemos Atención Atención Pedruscazo Bien Tenemos que sacar a todos Ostras 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 Que nos los habían fundido a todos, ¿eh? Nos los habían fundido a todos Creo que nos quedan solo Nos quedan muy pocos, ¿eh? Mira, a este Le tiramos pedrusco No hace falta Atención Porque lo tenemos casi, ¿eh? Atención Toma, se ha comido a los dos A ver, a ver, a ver Sal, sal Ahora, ahora, ahora Vamos Atención Ganaste Atención Vamos Nivel 100 Conseguido Nivel 100 conseguido Hemos ganado el nivel 100 De DinoBast Ojo No era fácil, ¿eh? Lo hemos ganado Y ahora, ¿sabes lo que vamos a hacer? Pues para celebrarlo Vamos a hacer el nivel 101 ¿Te parece? Vale Pues vamos allá ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Un pájaro nuevo? ¿Fluffy? ¿Quién es Fluffy? Atención Porque nos ha costado 7 gemas Pero como nunca las gastamos Pues las teníamos ahí acumuladas Y, eh Pues vamos Nuestro Nuestro cuarteto ideal es este Así que De momento Vamos a seguir con este ¿Puedo ahora hacer el nivel? Hombre, claro que puedes Claro que puedes ¡Ostras! Es la jungla Lo primero El manzano Lo primero Venga Atención Que se nos escapa uno Vamos ¡Ah! Era Fluffy ese, ¿no? Sí Ah, o sea que Fluffy era Un... Vale, vale, vale Está claro ¡Pedrusco doble! ¡Buah! ¡Pedrusco! Ven, va Dani El Fluffy yo sé que es Atención ¿Qué es el Fluffy? Es más rápido que el tiro ¿Ah, sí? Bueno, atención Porque hemos tirado a Fluffy ahí ¡Bum! Vale, Fluffy Una manzanita nos ha dado Cuidado que la cosa se pone complicada, eh Vienen ya, eh Ahí Vamos a ver Bueno Pedruscazo Y los congelamos ¡Bum! Ostras, este dura mucho, tío ¿Pero qué cachondeo es este? Te vas a comer un pedrusco, eh Toma De momento los hemos ralentizado a todos Así que Los hemos ralentizado Ahora tienes que... Mejoramos el manzano Y ya podemos ir soltando Podemos ir soltando ¿Por qué? Amigo Es que Dani se... Ay, que no estás dentro Ven Cuidado que Dani se acaba de incorporar Atención Vamos ahí Para atrás un poco ¡Ay, qué! Toma Vale Un T-Rex, venga Soltamos el T-Rex Soltamos el T-Rex Para ir parándolos a todos, eh Pedrusco doble Que te vas a comer ¡Bum, bum! Vale Bueno, pues Pedrusco helado Pedrusco helado ¡Bum! Helados los dos ¡Cuidado a este! ¡Dale! ¡No! Hemos fallado Hemos fallado Hemos fallado Hay que tirarle el pedrusco doble a este Mantener el huevo intacto Es primordial aquí en este juego, eh No lo hemos dado Venga, sí, ya has dado He hecho otro ¡No! ¿Ya ha pasado? Sí, ya has dado, pero... ¿Eh? Hombre, ahora sí No sé Habíamos fallado Un momento, eh Un momento Hay que tirar aquí esto, eh Que se nos funden todos los dinosaurios ¡Bum! ¿Hacemos una helada? No No, no Porque la helada es en caso de emergencia total Y de momento vamos bien De momento vamos bien, eh Así que Pedruscazo, que te va ¡Uy! Mira, ese lo hemos... Hemos tirado un pedruscazo gratis No hacía falta Viene un curandero Al curandero hay que darle ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? Ese Nos lo hemos fundido Bien Los curanderos es que hay que fundírselos, eh ¿Cuánto antes? Porque si no es imposible Tira una bola de hielo Bola de hielo, ahí, venga Bola de hielo ¡Bam! A la playa, venga A la playa que os vaya bien Doble pedrusco Y así le damos a este Y a el que viene detrás ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué te parece? ¡Hala! Pedrusco ahí Soltamos el pedrusco y... ¡Bum! ¿Cuánta manzana estamos recaudando? Mira, ¡Bum! Mejoramos el manzano El manzano hay que mejorarlo porque Cuanto más lo mejoras Más rápido hace manzanas Entonces más rápido pues ir soltando dinosaurios De momento vamos muy bien, eh Va la cosa bastante sobrada Doble pedrusco Doble pedrusco Pedrusco simple ¡Congelación! Que viene el curandero Congelación total ¡Bum! Todos a la playa ¡Hala! Arreando Arreando a la playa todos ¿Vienen más? No pasa nada De momento ya hemos hecho un brachio ¡Flasca, flasca! Hemos hecho un brachio Cuidado Cuidado con ese dragoncito Que viene por ahí disfrazado ¡Bum! A la playa Es un dinosaurio disfrazado O sea, es un troglita Disfrazado de dinosaurio Pero hay que fundirse ¿Vale? La cosa La tenemos controlada, eh Porque estamos ya en la cueva O sea, no los dejamos Ni salir de la guarida Así que va muy bien el tema ¿Vale? Hasta luego, Mari Carmen Ya estamos ahí Estamos esperando a que salgan O sea, fíjate la superioridad que tenemos, eh Va, salir, salir Salir que os vamos a peinar a todos Os vamos a peinar ¡Bum! Pedrusco del gordo ¡Eh, congelación! Ni van a asomar el hocico, eh Ni van a asomar Nada, nada No van ni a asomar el hocico ¡Oh! Nos han dado una tormenta Toma ya ¡Eh, lleno! Atención Que pedruscazo helado ¡Bum! Nada, esto está ganado ya ¡Supado! ¡Bum! Fácil, facilón, eh Fácil, facilón Hemos mejorado el bollón ¡Bum! ¡Bum! Ni te cuento Bueno, como Dani se ha incorporado tarde Vamos a hacer otro nivel, ¿no? Ya ¿Sí? Pues venga, va ¿Qué hacemos lo primero? El manzano Todo lo que se pueda Muy bien, muy bien Os he visto despiertos ahí ¡Eh! Pedrusco helado Alguien se escapa No pasa nada Déjalo No pasa nada No irá muy lejos Atención porque Viene por ahí un lagarto ¡No, no, 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 no! ¡Uy, qué tarde! ¡Qué tarde, tío! No puede ser Te lo dije, papi Ya llega Pedrusco doble No pasa nada ¡Bum, bum! A la playa Atención porque Necesitamos ir soltando ya Alguna cosa, ¿eh? ¿Eh? Pedrusco, Pedrusco, Pedrusco Pedrusco Los dinosaurios son tontos Si ven que Se están Que se les da Cuidado que se nos escapa otro Lo primordial es cargarse a los del disfraz Esos son los más peligrosos, ¿eh? Se nos escapa otro por aquí Pues otro Pedrusco Que le va a caer Ahí ¡Chuscale, Pedrusco! ¡Bum! Vale Ni respirar le hemos dejado Venga, vamos allá Vale Necesitamos soltar otra vez los dinosaurios Que nos los han dejado secos, ¿eh? El manzano no te preocupes Pedrusco Y atención, la bomba ¡Bum! Fundido Venga, vamos allá Atención Preparamos la congelación Bien Tenemos Claro, es que todas estas las tenemos al máximo Entonces dan el máximo de daño ¿Sabes? ¡Ah! Se hemos fallado Bueno, venga No pasa nada porque lo tenemos controlado, ¿eh? El huevo lo tenemos bastante bien Así que Tranquilidad Este no va a ningún sitio No, pero en el nivel 100 no mucho El nivel 100 era más difícil que este Este es mal Yo creo que es más fácil, ¿eh? Atención Tenemos un montonazo de manzanas Esto está fácil, fácil, ¿eh? A la playa Es que, ¿sabes lo que pasa? Que el estegui El estegui Y el... Y el... Y escarchita Los dos tiran proyectiles por arriba Entonces a todos esos que vienen con los a la deltas Nos los fundimos ¿Sabes? Gratis Claro Nos los fundimos Entonces no tenemos que tener cuidado De ver si llegan al huevo Fundido Está esto controlado Es que no pueden con nosotros No pueden con nosotros Entre escarchita y estegui Los mantienen a raya, ¿eh? Mira Uno lanza bola del uno Y del otro Uno que cura Es que escarchita es muy importante Porque escarchita lo que hace es que Salud Los hace lentos Efectivamente Muy bien, Dani O sea, ahí van Muy bien, ahí van A ver, atención Pedrusco doble Que os vais a comer Hemos zumbado al curandero Lo tenemos controlado, ¿eh? Escarchita sigue Vale Soltamos un brachio Y no hay que dejar de soltar dinosaurios Porque aquí abajo tienes Cuando se activan Es que se lo han fundido Entonces Hay que ir soltándolos ¿Sí? ¿Sí o no? Pero otros los puedes Atención Boom, boom Pedrusco doble Que te vas a comer El de las ranitas Venga Plasca, plasca Se lo ha comido Curandero Ras Bomba helada Boom Fundido Fundido Es fácil esto, ¿eh? Hemos mejorado ¿Has mejorado otra vez al manzano? Mira Madre mía, qué rápido, ¿eh? Ha mejorado, Dani, otra vez al manzano Y mira lo rápido que va, ¿eh? Va súper rápido Bueno Se está poniendo la cosa complicada Nos han fundido los dinosaurios Pero volvemos a sacarlos todos Escarchita Los volvemos a sacar Que no cunda el pánico, ¿eh? Saca escarchita Escarchita ya está Ah, no, no está Ahora sí Es que se lo han fundido Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada porque está todo controlado, ¿eh? Tiramos ahí la doble mole Flusco, flusco El congelador El congelador es que nos lo estamos guardando para estos Mira, para estos que vienen todos juntos Bombaco ahí Boom A la playa a todos, venga A la playa a todos Y que os vaya bien, ¿eh? Soltamos otro brachio que se nos estaba gastando Manzanas Manzanas, manzanas Eh, eso Vale, vale, vale Aquí A este Al bigotini Boom Y al otro Venga, vamos allá Atención, atención Uh, nos han fundido Nos han fundido al T-Rex Pero pedruscazo te va a caer Bigotini Pedruscazo te has comido Oh, madre mía, por favor Qué fácil nos ha resultado, ¿no? Sí Súper fácil Bueno Bueno, pues yo creo que hemos hecho ya bastantes nivelitos, ¿no? Sí, sí Si queréis que juguemos más veces a Dinovas Pues lo que tenéis que hacer Mira, nos han dado un pedrusco rodante de esos Boom Eso os molan Pues en el próximo capítulo Tiraremos uno o dos pedruscos rodantes de esos Pero para eso nos tenéis que dejar un montón de likes, ¿no? Porque este vídeo se acaba ya Efectivamente Adiós 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 Adiós